Es con la información de que había vivido un trasplante. La idea de ayer era que su cuerpo, todo indicaba que lo estaba rechazando y que se encontraba en terapia intensiva. Hemos logrado salir adelante con esto que era una cuestión delicada a público, la verdad. Que aparente y alegadamente Bisueño regresó porque se infectó sus... Pues como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual... Se confirma lamentable suceso. Daniel Bisueño en terapia intensiva por infección de máximo riesgo. La situación de Daniel Bisueño, internado en terapia intensiva debido a una bacteria en las vías circulatorias tras un trasplante de hígado, nos lleva a un momento lleno de tensión. Su estado de salud ha sido tema de gran preocupación, no solo para su familia, sino también para sus seguidores y compañeros de trabajo. La incertidumbre sobre su recuperación genera muchas preguntas y especulaciones. La realidad es que Daniel Bisueño está dando todo por su vida. Está en terapia intensiva y, aunque su hermano intenta calmar a la audiencia, los médicos han sido claros. La bacteria es una factor de riesgo para alguien en su condición, después de un trasplante de hígado. Sin embargo, no todo está perdido. Hay esperanza, y su familia está esperanzada en que Daniel pronto mejore y pase a una habitación normal. La comunicación con sus seres queridos se ha mantenido, lo que indica que, aunque es un momento delicado, él está consciente y esforzándose con todas sus fuerzas por salir de esto. La clave aquí es no jugar con el temor latente de que algo peor pueda suceder, pero no darlo por sentado, manteniendo la expectativa de una posible recuperación. Hace unos meses, pocos imaginaban que Bisueño llegaría a este punto delicado de salud. Las recaídas previas, los rumores sobre su estado, y las intervenciones quirúrgicas, han sido un recordatorio constante de lo frágil que es la situación. La seriedad de estar en terapia intensiva no debe subestimarse, ya que cualquier complicación podría empeorar su estado. Pero lo cierto es que Daniel ha superado antes situaciones difíciles. Su fortaleza le ha permitido enfrentar varios desafíos de salud, y sus médicos confían en que, si todo sale según lo planeado, mañana podría estar fuera de peligro, pasando a una etapa menos complicada en su recuperación. La realidad es que, un trasplante de hígado no es algo sencillo, y los primeros días tras la operación son cruciales. A pesar de los cuidados médicos intensivos, no hay garantías de que el cuerpo acepte el nuevo órgano sin complicaciones. Cada minuto cuenta en esta etapa de adaptación, y cualquier desajuste podría tener consecuencias extremas. Pero, por otro lado, el hecho de que Daniel esté consciente y en contacto con su familia, nos da una señal positiva. Los antibióticos que está recibiendo para combatir la infección parecen estar funcionando, y su equipo médico no ha dejado de monitorearlo de cerca, para asegurar que todo siga en control. Sin embargo, las palabras de su hermano Alex Bisoño no logran disipar del todo la preocupación. Aunque insiste en que no se trata de una urgencia, el hecho de que Daniel esté en terapia intensiva dice lo contrario. Aún así, la familia confía en los cuidados médicos que Daniel está recibiendo. Las palabras de aliento y las oraciones de sus amigos y fanáticos, le brindan el apoyo emocional necesario para seguir adelante. Si bien su recuperación será un proceso largo y complicado, hay motivos para ser optimistas. No podemos ignorar los rumores que circulan en redes sociales, donde algunos aseguran que la condición de Daniel es más grave de lo que la familia admite públicamente. La especulación es inevitable en situaciones como esta, y aunque Alex Bisoño ha salido a desmentir varias exageraciones, la verdad es que la situación sigue siendo delicada. La gente que llegó ayer a donar para mi hermano, fue justamente la gente de Ventaneando y ya. Creo que está bien porque, ¿estás de acuerdo que esas listas de espera son gigantes? Son gigantes y también puede perder la vida. Él también, hay donador, corren al hospital. Sabíamos que ese día iba a llegar. Claro. Se confirma triste noticia. Daniel Bisoño bajo riesgo, tras recibir trasplante de hígado. Imagínate que, después de recibir una segunda oportunidad de vida, sigues arriesgándola sin motivo aparente. Se está tomando su vida a la ligera, después de recibir lo que muchos considerarían un milagro. En lugar de descansar, de hacer lo que cualquiera en su lugar haría para recuperar fuerzas, decides exponerte a largas jornadas de trabajo, a fiestas y al caos que implica vivir en un torbellino de actividad sin fin. Eso es exactamente lo que ha sucedido con Daniel Bisoño, un hombre que ha estado al borde del precipicio y que, aún así, parece no importarle las consecuencias. Como ya es de conocimiento público, Daniel Bisoño fue diagnosticado con una falla hepática irreversible. Hace poco se reveló que estaba en lista de espera para un trasplante de hígado, un procedimiento complejo que conlleva múltiples desafíos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que, a pesar de su condición, recientemente fue visto disfrutando de conciertos y eventos sociales. ¿Qué clase de persona, después de sobrevivir a una condición de salud tan delicada, decide volver a la vida nocturna, arriesgándose nuevamente? ¿Acaso no comprende que lo que está en juego es su propia vida? Estas actividades han generado una ola de comentarios en redes, donde algunos cuestionan por qué Bisoño parece no darle la importancia de vida a su salud. Se le vio acompañando a su amigo cercano Charlie, en el concierto de un conocido rapero y celebrando su cumpleaños, lo que ha generado preocupación y controversia, pues, muchos se preguntan si es prudente que asista a estos eventos, cuando tiene una condición de salud tan delicada. Algunos fans y seguidores muestran su apoyo incondicional, mientras otros, como Lili Ortiz, cuestionan la aparente falta de compromiso de Daniel con su propio bienestar. Independientemente de la polémica, lo cierto es que la operación de trasplante ya se ha llevado a cabo, y ahora todos están a la espera de los resultados. La intervención quirúrgica fue realizada en el Hospital Ángeles del Pedregal, en Ciudad de México. Lo cierto en todo esto, es que una persona que acaba de someterse a un trasplante de hígado, debería estar descansando, cuidándose. No deberíamos estar viendo imágenes de él en fiestas o conciertos, ¿verdad? El hermano de Daniel, Alex Bisoño, ha compartido un mensaje de esperanza y agradecimiento en redes sociales, resaltando la importancia de la fe y el apoyo de amigos y seres queridos en momentos como este. Con un mensaje emotivo, Alex expresó su gratitud hacia Dios, y el equipo médico que ha estado al pendiente de la salud de su hermano. Sabemos que el camino hacia la completa recuperación es largo, y que su éxito dependerá no solo de la intervención médica, sino también del cuidado que él mismo le dé a su salud. Esperamos que esta cirugía le dé una nueva perspectiva, y lo lleve a...